Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y estamos aquí un día más en nuestra cita. Si estás aquí, puede ser que no sea por casualidad, puede ser que haya algún mensaje para ti. Bueno, hoy vamos a empezar de una forma muy especial. Antes de hacer la tirada, vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti en este día de hoy. Así que escucha con atención esta canalización. De todas formas, no te vayas, acompáñame, que tengo una sorpresa para ti. Luego te explico en qué consiste. Bueno, pues esta es la canalización de este mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Dios sabe por lo que has pasado, las luchas que enfrentas y entiende cada una de ellas. Es posible que te sientas impotente, asustado y creas que nadie puede entender realmente lo que te está pasando. Pero eso no es verdad. El Padre Celestial conoce tus miedos y se preocupa profundamente por tu futuro. Lo que pasó no es el final porque siempre hay un nuevo mañana. Que sepas que las dificultades que has enfrentado no han sido en vano. Cada una de ellas ha sido una lección para tu crecimiento personal. Ahora es el momento de decidir que todo esto te llevará a un lugar mejor. Ten fe en que los obstáculos en tu camino te están conduciendo hacia una meta sagrada. Y creer es el primer paso. Hay un propósito mayor detrás de ti. Es la luz al final del túnel. Hay algo tan grande que supera cualquier cosa que puedas ver, tocar o imaginar. En este momento, mi querido hijo, estoy siempre a tu lado porque fuiste creado por mí. A través de tu lucha te doy mi fuerza para que puedas superar todo lo que te aqueja. Este es el momento en que tu dolor termina y eres lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Abandona tus dudas y tus miedos y enfrenta todos los desafíos con valentía. Confía en mí incluso cuando todo parezca perdido porque siempre te cuidaré. Mírame como una luz que ilumina tu camino. Bendiciré tus elecciones y guiaré tus pasos hacia un futuro mejor. Tal vez has vivido demasiado tiempo con miedo e inseguridad, permitiendo que te desvíen del camino del progreso. Pero ahora es el momento de mirar hacia nuevos horizontes y un futuro lleno de esperanza. Deja atrás el pasado porque el mundo está en constante movimiento y lo que antes se consideraba erróneo, ahora te será revelado todo, todo. Yo te daré esa luz que necesitas. Sigue mi camino y confía en mí. Alaba al Señor con toda tu alma y siente el amor y la fuerza que Él tiene para ofrecerte en los momentos difíciles. Es fácil sentirse desanimado y sin esperanza. Pero este mensaje nos recuerda que Dios siempre está a nuestro lado, dándonos la fuerza para superar todas las dificultades y que siempre hay una luz al final del túnel. Siempre Dios está a nuestro lado. Nos anima a tener fe en un futuro mejor y a creer que todo lo que conseguimos sea para nuestro crecimiento personal. Debemos abandonar nuestras dudas, ver a Dios como una luz que ilumina nuestro camino y seguir adelante con valentía. Con la ayuda de Dios podemos lograr nuestras metas y un futuro brillante y lleno de esperanza. Bueno, pues este es el mensaje que nos han dejado los ángeles para ti en este día. Y ahora vamos a comenzar nuestra lectura. Vamos a ver qué acontecimientos están por llegar. Mira, lo primero que te sale... Una carta magnífica. Victoria, éxito. Vienen unos cambios muy importantes en el tema económico, en el tema de dinero. ¡Guau! Te alzas con un triunfo. Con un triunfo que tú estabas persiguiendo desde hace mucho tiempo. Has conseguido o vas a conseguir muy pronto estar en una posición como muy relevante en tu trabajo, en tu empresa o donde tú estés trabajando. Vas a tener una posición de responsabilidad, también con mucha carga de trabajo. Pero vas a estar en un puesto con mucha responsabilidad, como muy relevante. Esto te va a producir mucha satisfacción porque te supone satisfacción personal, pero también satisfacción económica, que creo que es bastante importante. Mira, te está rodeando una energía de vibración altísima, buenísima, para conseguir todo lo que tú te propongas. Sobre todo, aquí hay una carta importante que nos dicen que estás en un proceso de evolución, de evolución espiritual, de tener una conexión con la fuente, con Dios, como lo quieras llamar, muy importante. Esta conexión te va a hacer vibrar en una vibración alta. Y esto, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que atraemos todas las cosas positivas a nuestra vida. Entonces vamos a empezar a ver acontecimientos, vamos a empezar a ver que las cosas fluyan, que las cosas se dan, que las cosas llegan. Que nuestro mundo de la materia, nuestro mundo físico, vamos a ver muchas cosas. Pero no olvidéis que lo que vamos a ver reflejado en nuestro mundo exterior es porque ya está en nuestro mundo interior. Siempre lo repito en mis vídeos, que como es adentro, es afuera. Tal y como estamos nosotros por dentro, eso es lo que vamos a ver reflejado en nuestro mundo físico. Es muy importante tener esto grabado dentro. Aquí nos están hablando también de una energía súper mágica porque aquí nos dicen las cartas que tienes. Las habilidades, los talentos, la experiencia, la formación para construir lo que tú quieras, para hacer lo que tú quieras, para atraer a tu vida todo lo que te propongas, todo lo que quieras. Lo vas a conseguir y además rápido viene el éxito, viene el triunfo. Al principio nos ha salido la carta de la victoria y nos sigue saliendo el éxito y el triunfo. Y vas a ser reconocido por un triunfo, por algo que tú vas a lograr y va a ser como algo reconocido por los demás o por tus superiores o por tus jefes o por alguien. Un triunfo que llega porque alcanzas un objetivo, alcanzas una meta, estás en una etapa que te sientes anímicamente fuerte. Bueno, dinero en abundancia, dinero, dinero, cambia tu economía, cambia de la noche a la mañana. Para algunos va a terminar un trabajo que os mantenía como muy atados y sin prosperar, aunque te parezca que es lo peor que te está pasando ahora mismo, es lo mejor. Perder ese trabajo o que no te renueven es lo mejor que te puede pasar porque a partir de ahí van a suceder una serie de acontecimientos que van a mejorar tu vida sustancialmente porque eso te mantiene atado. Eso te está manteniendo atado, atado a no tener prosperidad, a no tener ni tiempo para ti, a no tener vida propia, por lo tanto es lo mejor, aunque ahora te parezca fatal, es lo mejor que te puede pasar. Ya te lo digo yo, porque lo que viene después es impresionante, es bendiciones y bendiciones. Y es que vas a ver mucho más dinero de aquí para adelante en otras cosas que vas a hacer, vas a hacer un montón de cosas en el terreno profesional y laboral. Como que vas a idear alguna cosa de poner en marcha con otras personas, en conjunto con otras personas. Os vais a juntar, os vais a unir a crear algo nuevo. Algunos puede ser un negocio, una idea de poner en marcha algo, pero vienen cosas muy positivas, muy positivas, bastante positivas diría yo. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a ver el tema sentimental. Vamos a ver, ¿qué es lo próximo que está por llegar? A ver. Nos están saliendo aquí en las cartas toma de decisiones, toma de decisiones en tu relación de pareja. Aquí nos están saliendo terceras personas, vamos a ver, es como que tú tienes una relación, aquí nos sale como una relación, como una familia, una relación, pero alguien aparece en tu vida si es que no ha aparecido ya. O sea, digamos, alguien que te está gustando demasiado, puede ser que sea alguien de tu entorno, de tu entorno de trabajo, de alguien con quien tú te relacionas a diario. Esto, vamos a ver, esto está un poco como muy liado. Entonces, aquí lo primero que nos ha salido es la toma de decisiones, que hay que tomar una decisión y es como que esta situación no se va a mantener mucho tiempo, no se puede mantener. Porque si tú estás dentro de una relación y hay otra persona en tu vida que te atrae, que te gusta o que te has enamorado, pues hay que tomar una decisión, está claro. Esto por ética también y por honestidad no se debe mantener, porque si en nuestra relación se ha terminado el amor o no estamos bien en la relación, pues lo mejor es cortar, no hacer daño a otras personas. Aquí el caso que a mí no me sale que tú estés mal en tu relación, aquí no sale que tú estés mal en tu relación, lo que pasa que sí que es verdad que ha aparecido una persona, ha aparecido una persona en tu vida o que ya lleva tiempo en tu vida. Aquí las cartas están diciendo que te tomes un tiempo para ti, que te alejes de la situación, tanto de tu relación como de la otra persona, que te tomes un tiempo para ti, que medites antes de tomar esta decisión, porque como te estaba diciendo la primera carta que salió es la de las tomas de decisiones, porque puede que a lo mejor a la larga, no sea lo que tú esperas, no sea lo que tú esperas o que las cosas se den como tú quieres que se den, porque aquí sale como que volvemos, retomamos nuestra relación. Aquí sale como que se vuelve y se retoma la relación, por lo tanto, te están diciendo que tomes un tiempo para aclarar tus ideas, para aclarar tus sentimientos, tus emociones, que te distancias, que tomes distancia tanto de esta persona que está en tu vida o que va a llegar como de la relación, que te tomes tu tiempo. Pero vamos, las cartas aquí salen como que se retoma de nuevo la relación. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que está por venir para las personas que ahora mismo no tenéis una relación. Bueno, lo primero que nos sale es un desengaño sentimental, o estás pasando por este desengaño, o lo acabas de pasar, o todavía te quedan secuelas de algo que se ha terminado muy reciente. Aquí hay una decepción amorosa, hay una separación, un divorcio, que es que está muy presente, porque es lo primero que ha salido. Y aquí nos sale, aquí nos sale como terceras personas, terceras personas, o no sé, aquí vamos a aclarar un poco esto. Vamos a ver. Aquí sale, vamos a ver, es que salimos de una y nos metemos en otra. Aquí te sale un nuevo comienzo, un nuevo comenzar, un nuevo empezar de una relación romántica, pero salen terceras personas. Esta persona que vas a conocer tiene todavía una familia. Vaya, vaya por Dios, no ha desconectado de una relación, la persona que vas a conocer. Y tú estás como para conocer una persona así, cuando tú estás todavía con esta historia todavía muy presente. Pero es que sale un amor y además sale una relación romántica con muchísimo amor. La persona que llega, pero esta persona tiene ataduras todavía, está en una relación. Que termine con la relación, posiblemente termine con la relación, corte con la relación. Vamos a ver si se corta esa relación. Posiblemente corte esa relación. Sí, pero tiene que pasar tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que pasa es que va a haber una conexión muy importante, muy importante y muchísimo amor. Va a haber muchísimo amor por parte de los dos y es que sale una relación duradera también. Sale lo que pasa que esta persona, digamos que vais a estar en un círculo de terceras personas, con terceras personas aquí en danza. Porque esta persona está en una relación y tardará bastante tiempo en cortar con esa relación. No es inminente. Bueno, pues esta es tu lectura de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Y ahora sí, comentaros que la sorpresa que te dije al principio es que tengo una lectura totalmente gratis, personalizada conmigo. Y para participar tienes que estar suscrito al canal y dejarme un comentario de este vídeo, en este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente gratis que yo estoy regalando. Esto lo estaré haciendo todas las semanas. Regalaré una lectura totalmente gratis. Es una forma de gratitud también y de aportación para todas las personas que me apoyáis en el canal y que me estáis siguiendo. De acuerdo, deciros también que hay un vídeo muy bueno que siempre os dejo en las pantallas finales de este vídeo. Os va a salir el vídeo de los decretos. Cómo decretar para que llegue la prosperidad y la abundancia a tu vida. Hacer los decretos porque veréis la de cosas que cambian en tu vida. No me hagas caso, compruébalo por ti mismo. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.